Estábamos hablando de estos dos atentados que podrían ocurrir en este 2018, ojalá que no pase, pero eso en el hemisferio norte, en cuanto al hemisferio sur, en Latinoamérica, ¿también hay riesgo de atentado? Pero fíjate que yo pregunto mucho por acá y no tanto, no tanto. Fíjate que América Latina y Europa van a tener otra cosa, otro efecto. Vi mucha manifestación social en Europa y en América Latina. ¿Qué es lo que veo? Como que, por ejemplo, van a haber muchos países eligiendo mandatarios y los pueblos van a hablar. Es época, va a ser un año donde los pueblos van a decir qué es lo que quieren. Se van a volcar a las calles. Se van a volcar a las calles. Entonces ellos van a luchar por lo que quieren. O sea, van a buscar la forma de obtener lo que necesitan. Entonces no va, a lo mejor va a haber mandatarios que van a creer que van a ganar y no ganan. Porque va a ganar otro, porque otro, el pueblo va a elegir a ese personaje, a esa persona en especial. Entonces acá va a haber mucha manifestación. Es como que está, está mutando América Latina. Está yendo hacia otro lado. Como que quieren otra cosa. Quieren que los ayuden, quieren que les den cosas y van a pedir las cosas. O sea, van a luchar por... Se va a exigir en las calles. Se va a exigir que les den las cosas que necesitan. Así va a ser. Esos fenómenos van a pasar en América Latina. Cosas, si tú me preguntas por cosas de desastres naturales o cosas así, sí, van a existir. Pero, como que, por ejemplo, nosotros estamos más preparados. A nivel mundial van a haber hartos sismos. Pero cuando busqué con el mapa y saqué cartas y todo, vi ciertas partes mucho más de peligro con sismo. Y esas partes que vi, a Chile no las vi tanto. Ya, lo vi así como en un aspecto más hacia atrás. Como, ahí voy a explicar después qué es lo que vi de Chile. Pero, por ejemplo, se ven sismos en Nueva Zelanda. ¿Ya? Para los que viajan para allá, que estén atentos. Porque esto no significa que estemos alarmando, sino que uno tiene que aprender ya a estar atento. Porque el planeta... A estar preparado. El planeta ya tiene cambio y va a nacer. En la India, ¿ya? En toda la zona. En una parte de África. Onde está India, en el mapa, abajo está como África. Ahí hay algo que va a haber, va a haber algo ahí delicadito, así como que se va a mover mucho en esa zona. Australia. En esos países van a haber sismos. Y hay otra parte que me preocupó mucho porque vi la botita de Italia. Y hay una isla ahí cerquita y hay un volcán. Ya. Ahí va a salir un volcán grande que va a causar complicación en Italia. ¿Te fijas? Esas cosas van a ser naturales muy fuertes como para el planeta. Van a ser delicados. Este año, el 2017, también estuvo marcado por los huracanes en el Caribe y en Norteamérica, en la parte de Florida, incluso en Europa. Es que nunca, que yo me acuerde, estos huracanes habían sido tan violentos que hubiesen llegado. ¿Este 2018 también trae ese fenómeno? Y muy grande. Ya no van a ser como eran. Van a ser exactamente... Grado 5. Como los últimos que existieron, van a ser exactamente así como esos. Grandes. O sea, ya la gente tiene que prepararse. O sea, tratar de no ir en vacaciones en el periodo de huracanes, como a esas partes que son mucho más tropicales. Sí, América Central va a volver a tener huracanes en época de huracanes, pero extremos, grandes, números grandes. No huracanes como los conocidos. Todo lo grande que se puedan imaginar. ¿Y en ese sentido también va a ser un año de inundaciones? Muchas. Colombia es un país que se va a ver con muchas inundaciones. Va a haber mucha inundación. En eso tenemos que cuidarnos, Chile. Porque van a haber dos cosas muy marcadas. Mucha lluvia torrencial y después sequía. Sequía de lluvia. O sea, podemos estar en invierno con mucho frío, pero no va a llover, no va a llover, no va a llover. Entonces, cuando vengan esas lluvias, también hay que tener cuidado con las temperaturas. Porque puede existir este efecto tropical donde vengan estas cosas que después arrastran... ¿Aluviones? Aluviones, sí. Entonces, van a ser lluvias muy torrenciales y vamos a tener estas típicas inundaciones que después se pasan. Pero no tantas como en Colombia. En Colombia sí que es un país que se va a tener que cuidar de las inundaciones. Van a ser muy, muy grandes. Muy, muy complicadas. Estamos hablando de las catástrofes naturales que podría traer este 2018. Hacíamos una revisión de los sismos, de los volcanes, de los huracanes, las sequías, también las inundaciones. En cuanto a nuestro país, ¿se ve un año calmado en este aspecto, un 2018 más tranquilo? Mira, nos vamos a mover igual. O sea, todo lo que significan temblores, van a haber temblores, temblores. Y va a haber un efecto. Como temblores que van a ser constantes. Como una cosa, es como algo nuevo para los científicos, pero es como que va a estar temblando todos los días un poquito. Como enjambre sísmico. Claro. Así como un mes o dos meses o tres meses temblando suavecito. Como lo que pasa en Socaire. En Socaire está constantemente temblando y los científicos no tienen ninguna explicación de lo que sucede. Eso va a pasar con nosotros y entonces no nos vamos a dar cuenta. Pero todos los días va a temblar un poquito. Todos los días se va a estar moviendo. Entonces vamos a tener temblores. Hay algo que le puede afectar al sur de Perú, que ahí va a ser un poco delicado, que puede afectar al norte. Pero para nosotros no tan grave. ¿Y qué pasa con la Antártica? Mira, hay algo súper importante. Qué bueno que me preguntas. Porque en las predicciones que yo preparé, que estuve preguntando mucho, lo que se me explicó desde arriba. Yo les digo, pero cuéntenme, Angelito, ¿qué es lo que viene en cuanto al clima? Entonces me hablan de una mini glaciación. Que entienda yo lo que es una mini glaciación. Me hablan así como, efecto, me muestra mucho calor o mucho frío. Entonces me muestran que en la Antártida va a haber como un desprendimiento de un pedazo muy grande de hielo. Y ese hielo, cuando se suelte de la Antártida, que va a ser este 2018, va a provocar que los barcos no puedan pasar por ahí o no puedan llegar ahí en barco. Como que va a bloquear una parte de la Antártida. Entonces para ir allá, siempre va a tener que ser por aire. Entonces algo con hielo viene muy grande, pero es un pedazote gigantote, así como demasiado grande. Entonces se suelta un pedazo muy grande de la Antártida y va a provocar un bloqueo. O sea, un bloqueo que los barcos no van a poder transitar y solo se podrá llegar en avión. Sí, sí. Y eso sería este año 2018. Sí, de todas maneras, sí. ¿Y va a traer más consecuencias a este desprendimiento? Es muy delicado porque los barcos ya tienen su camino por ahí y hacen muchas cosas por esa zona. La Antártida tiene bases de muchos países y hacen muchas investigaciones. Trabajan mucho ahí. Entonces, en los barcos es donde llevan realmente todas las cosas. Y si los barcos están bloqueados, va a ser como complicado. Claro.